nix os es una distribución de linux diferente a lo que estamos acostumbrados en el vídeo anterior instale nix os en una máquina virtual entonces instale nix os 22.11 con el entorno de escritorio kde plasma tengo kde plasma 5.26.4 y en el vídeo dije que iba a explicar o a mostrar lo que significan tres palabras que están en la página de nix os en la página nix os.org y aquí en esta página dice que nix os es un sistema reproducible declarativo y confiable entonces vamos a empezar con esta explicación voy a abrir un emulador de terminal los paquetes de las aplicaciones y de las librerías se descargan en una carpeta que está en slash nix slash store entonces voy a ir a la raíz del sistema le doy ls y aquí tenemos la carpeta slash nix y aquí voy a ir cd nix y aquí de nuevo le doy un ls y tenemos la carpeta store y una carpeta bar los ingreso a la carpeta store y doy de nuevo un ls aquí van a aparecer muchos archivos adicional esos archivos se nombran de una forma especial que tienen un valor a único aquí por ejemplo si aquí le diera un ls pero hiciera una tubería con wc observen que aquí dice que tenemos 7487 líneas es decir 7487 paquetes o archivos y entonces en las carpetas del sistema las que conocemos normalmente en estas carpetas lo que se tienen son unos enlaces o unos links que van a apuntar a los archivos que están en slash nix slash store entonces si subo nuevamente vamos a dar un clear ls si entro por ejemplo a la carpeta etc cd etc y doy aquí un ls o un ls menos l por aquí debe haber alguna por ejemplo de este archivo static está apuntando a slash nix slash store y a un nombre de un archivo aquí en particular entonces esto permite que por ejemplo si se hace una actualización del sistema los paquetes nuevos se van a descargar en la carpeta que ya mostré en la carpeta slash nix slash store y lo que se va a hacer es que se van a modificar los enlaces a los paquetes nuevos es decir este enlace cambiaría en una actualización cambiaría y ya quedaría apuntando al paquete nuevo adicional los paquetes antiguos no se borran por defecto entonces todos se siguen guardando o almacenando en slash nix slash store lo que permite que sea fácil devolvernos a un estado anterior en nix o es a cada actualización o cada cambio que se le haga al sistema se le da un nombre de generación y se pueden tener muchas generaciones y podemos volver a cualquiera de ellas o restablecer el sistema a cualquier generación anterior y entonces esto explicaría la palabra confiable es decir podemos confiar que mi sistema no se va a romper porque claro que hay formas de romperlo como siempre pero es un sistema confiable porque podemos volver a un sistema anterior sería un sistema inmutable por supuesto esto implica que necesitamos más espacio en disco pero una vez que hayamos ajustado el sistema a nuestro gusto por ejemplo si le doy aquí un df df menos h esta instalación está empezando con 7.1 gigas de espacio en disco y entonces si yo sigo haciendo actualizaciones se van a ir descargando paquetes y no se van a ahorrar por defecto por supuesto esto implica que necesitamos más espacio en disco pero una vez que hayamos ajustado el sistema a nuestro gusto podemos borrar las generaciones antiguas o configurarlo para que se conserven las que queramos nix o es tiene muchas otras características únicas como por ejemplo poder instalar varias versiones de una misma aplicación porque no se borran las versiones anteriores o que un usuario pueda tener o pueda instalar aplicaciones en forma provisional o en una shell en específico y esto no va a afectar a otros usuarios y esto sirve en desarrollo de software pero hay una característica que me pareció interesante y es por la que llevo mirando tutoriales por más de cuatro semanas y es lo siguiente y esto es lo que va a explicar las palabras reproducible y declarativa entonces durante la instalación del sistema se crearon unos archivos de configuración que están en la carpeta es las etc es las nix o es si aquí doy un ls aquí tengo una carpeta llamada nix o es esta carpeta que está aquí si entro a esa carpeta nix o es y doy un ls vamos a dar un clear ls o ls menos l son dos archivos de texto configuration punto nix y el otro archivo es hardware guión medio configuration punto nix y como son dos archivos de texto yo puedo ingresar a estos archivos o modificarlos entonces tendría que modificarlos con sudo nano configuration punto nix y aquí daría mi clave ok entonces este archivo configuration punto nix es el archivo más importante y de hecho aquí en algún lado él llama o hace referencia al otro archivo es punto es las hardware raya configuration punto nix ok entonces este archivo se creó durante la instalación y aquí se encuentran todas las configuraciones del sistema encontramos por ejemplo el bootloader encontramos el networking la configuración de la zona horaria que estoy en bogotá la configuración en español y por aquí por ejemplo están la configuración del entorno de escritorio tengo el entorno de escritorio kde plasma luego sigue luego sigue la configuración del sonido configuración de algunos paquetes en fin está toda la configuración del sistema entonces nix también es un lenguaje de programación es decir es un lenguaje de programación declarativo así que en este archivo se pueden tener variables funciones entre otras cosas hasta aquí todo se ve mucho más complicado es decir parece una pérdida de tiempo que tengo que aprender un lenguaje de programación completo para instalar una distribución de linux pero lo interesante pero lo interesante viene ahora entonces es que después de terminada la instalación yo puedo hacerle cambios a este archivo y después con un solo comando puedo hacerle cambios a mi sistema ok me voy a salir de este archivo voy a dar un control x voy a dar aquí un clear doy un ls y este archivo en particular no lo voy a modificar es más lo voy a dejar como un backup o un respaldo entonces voy a crear un backup mkdir creemos un backup y voy a copiar el archivo o a mover el archivo de configuración a la carpeta de backup y dale sudo bam bam ok el único archivo que he modificado es el archivo de configuración el archivo de hardware raya configuration no lo he modificado entonces voy a insertar una usb a ver si puedo hacerlo aquí en la máquina virtual usb creo que esta cerrar aquí me apareció la usb ok nix os reconstruir ok ok estuve unas dos semanas probando y aprendiendo sobre nix os en un portátil compact cq45 y antes de borrar nix os en el compact que después le instale locos linux y actualmente tiene ars linux entonces antes de borrarlo recuperé estos archivos de configuración entonces aquí tengo un archivo configuration punto nix y si lo abro no se con que se va a abrir aquí tal vez con se abre con car right ok entonces a ver si esto me deja aumentar el tamaño ok entonces este archivo que hice o que configuré durante dos semanas por ejemplo aquí le escribí comentarios entorno de escritorio lo último que le instale fue un entorno de escritorio genom e instale lxqt xfc plasma hice algunas pruebas incluso con un gestor de ventanas y 3 windows manager y aquí en la parte de abajo están todas las aplicaciones que utilizo normalmente entonces con todos los comentarios posibles están las aplicaciones de consola las aplicaciones gráficas multimedia internet oficina adicional los tipos de letra aquí están por ejemplo todas las aplicaciones que utilizo para configurar y 3 windows manager y hacia abajo hay adicional a las aplicaciones hay que lanzar unos servicios o algunas aplicaciones hay que lanzarlas como servicios y hay que activar algunas cosas habilitar algunos parámetros entonces se supone que teniendo ya este archivo y con un solo comando yo podría reproducir mi sistema operativo es decir todo el trabajo que hice durante las dos semanas yo podría con este solo archivo reproducirlo aquí en la máquina virtual este archivo lo hice en el computador compact seco 45 pero debería reproducirse tal cual o al menos instalarse absolutamente todas las aplicaciones que ya probé durante dos semanas entonces voy a copiar esto abrir aquí una carpeta ls el archivo de hardware raya configuration.nix ese si no lo he modificado y ese no lo necesito pero entonces voy a copiar sudo cp configuration y lo voy a copiar a etc y nix nix perfecto y vuelvo otra vez cd slash etc nix nix ls nix y voy a darle aquí un sudo nano configuration para verificar que sea el archivo que modifique aquí está entornos de escritorio aquí tengo genome y por aquí tenía el gestor de ventanas i3 windows manager entonces se supone que yo con un comando voy a borrar completamente kde plasma y voy a quedar con un sistema que tendría genome e i3 windows manager y adicional se va se supone que se van a instalar automáticamente todas estas aplicaciones blender flame shot gmp in escape audacity etc etc entonces y el comando que para hacer esto el comando lo anoté por aquí aquí está sería sudo nix o es guión medio reveal switch entonces voy a copiar esto me voy a salir control x y aquí le voy a dar pegar entonces se supone que con este comando sudo sudo espacio nix o es guión medio rebuild espacio switch con este solo comando va a tomar el archivo configuration punto nix que lo copie o que cree durante dos semanas en el compact cq 45 y me va a dejar un sistema casi idéntico a lo que estaba probando durante dos semanas ok entonces esto explicaría las otras dos palabras es decir que sería un sistema reproducible es decir que puedo replicar la configuración en cualquier equipo y declarativo se refiere a la forma en que está hecho el archivo de configuración que tiene un lenguaje de programación declarativo lo tradicional es utilizar el método imperativo en cambio nix o es va a utilizar un método declarativo entonces aquí le vamos a dar enter y esto va a tomar entonces mucho tiempo porque va a descargar todas las aplicaciones en este momento son las 6 y 18 lo primero es que va a verificar que el archivo que yo haya creado no tenga errores parece que está todo bien voy a abrir una nueva pestaña doy aquí un df menos h entonces más o menos estamos empezando con 7.5 gigas de espacio en disco que sería la instalación que expliqué en el video anterior con kd plasma y aquí en este se está descargando todo genodon y todas las aplicaciones obviamente en esta prueba que estoy haciendo voy a se supone que se va a borrar kd plasma entonces lo mejor sería lanzar este este comando desde una tte desde una terminal pero vamos a ver cómo nos va se ven que aquí ni siquiera tengo neofetch no le había instalado nada ya llevamos 9.7 gigas por eso le dejé una partición de un disco duro de 100 gigas ok son las 6.32 ah preciso justo a tiempo ok no lo hice a propósito pasó lo que me temía que me he quedado a interesante jajaja esto que está aquí ya es el ya no es sddm ok son las 6.33 parece que ya terminó la instalación lo que estaba mostrando intentaba mostrar la terminal de comandos cuando estaba dando el comando df a toda hora y ahora tenemos genome 43 de la emoción voy a hacer el tour de genome jajaja parece que funcionó eso es todo que tenga un buen día vamos a ver vamos a configurar nuevamente sistema acerca de tengo nix os tengo 3 gigas tengo por aquí tenemos ahora weyland con genome 43.2 virtualizado con kbm perfecto venga voy a cambiar la pantalla que quede a 1440 por 900 aplicar mantener los cambios ok como decía lo mejor había sido dar este comando desde una tty es decir control al f1 o control al f2 lo estoy haciendo en vivo y en directo o al menos en vivo no quisiera reiniciarlo ya le voy a abrir una terminal de comandos creo que ya había instalado terminator terminator si aquí está terminator y ya debería estar neofetch neofetch aquí está no he reiniciado el sistema solamente justo en el momento en que quería explicar algo el sistema se salió de kde plasma y me dio la oportunidad de ingresar a a genome y aquí ya debo tener htop consumo de la cpu dice el 1 y 4% se supondría que ya terminó toda la instalación o toda la reconstrucción vamos a ver un df-h vamos a ver un df-h entonces en este momento tenemos 20 gigas de espacio en disco creo que habíamos empezado con unos 7.5 gigas tenemos ahora 20 gigas y si miramos todas las aplicaciones aquí debería estar blender está por aquí calibre audacity el navegador brave g-numeric g-numeric cadin live perfecto open shot obs studio está incluso simple screen recorder es decir tomé todas las aplicaciones que normalmente utilizo en mi computador principal está hasta screen key estoy replicando toda la configuración que yo siempre utilizo en mi computador principal aquí funciona está hasta virtual box aunque no creo que funcione virtualizar dentro de otra dentro de un equipo virtualizar otro dentro de una virtualización volver a lanzar virtual box pero aquí está jtgm y está todo ok voy a hacer la prueba a ver si funciona i3 windows manager ok ahora sí se está reiniciando y observen que aquí tenemos entonces dos generaciones generation 1 que sería la generación con kd plasma y generation 2 que sería la nueva instalación o la que acabamos de hacer que tiene genome y también debe tener i3 windows manager y debería ingresar al display manager y ahora estamos utilizando gdm ok voy a probar primero i3 windows manager voy a probar excelente i3 enter y enter para configurar i3 windows manager aquí de nuevo tengo enter neofetch y 3 windows manager la configuración básica un consumo de ram de 564 megas creo que ya había instalado también a ram de r así así mil cuatro cuarenta ok 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 venga a ver ls exits ok exits tengo una configuración básica de i3 windows manager también copié los archivos de configuración de de las otras aplicaciones voy a volver nuevamente a genome ya de la emoción no recuerdo aquí aquí puedo ingresar nuevamente a genome genome con weyland y enter ok y con esto entonces terminamos esta demostración de nix o es un sistema reproducible declarativo y confiable como prueba final voy a devolverme al estado anterior a ver que me aparece ok estoy aquí nuevamente en el gestor de arranque este no debe ser group este debe ser el gestor de arranque de systemd y voy a arrancar desde o voy a arrancar mi sistema nix o es en la generación 1 se supone que aquí tendría que todavía conservarse kde plasma aquí está aquí está aquí volvemos a tener nuestro kde plasma restaurar sesión como lo había apagado perfecto perfecto y con esto entonces terminamos esta explicación o esta demostración de nix o es que es un sistema reproducible declarativo y confiable hicimos la instalación o la reconstrucción del sistema partiendo desde kde plasma instalamos un sistema con el escritorio genome y con i3 windows manager y me devolví nuevamente a kde plasma perfecto lo apagamos y esperamos de nuevo power off en este ya no esta plex claro excelente excelente i like it le vamos a entrar a la 2 entremos a la 2 nuevamente jajajaja no, que maravilla que cimba